Ataca Méndez, la pide Godoy, allí está Godoy, Pele, Godoy para Méndez, gol, gol de Estudiantes, lo hizo Méndez, River tiene tres, Estudiantes tiene uno, estaba al caer el gol de Estudiantes, bien, te lo dije. Y por cómo estaba planteado el partido, River estaba viviendo, además con muchos cambios, viviendo una etapa en la que quería dejar que pasaran los minutos, Méndez toca hacia la derecha y va a buscar la descarga, define de buena manera, está perfectamente habilitado, y Mauro Méndez, recientemente ingresado, define ante un Armani que está totalmente desprotegido, que poco puede hacer, que corre hacia adelante para tratar de achicar el ángulo, y el partido que se pone tres a uno. ¿Qué tiene que pasar para que River no salga campeón? Que haga tres goles más Estudiantes, se va a Leo Godoy. Sí, hay un par de cambios en Estudiantes, Sosa el principito. Mirá vos.